Hola, mi nombre es Mara Gauna y les doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que ven alguno de mis videos, les cuento que suelo subir reseñas acerca de productos para el cuidado de la piel, de mascarillas faciales en su mayoría porque es mi paso favorito dentro de una rutina, productos para el cuidado del cabello y maquillaje. El video de hoy es una reseña de la mascarilla Q10 Plus C de Nivea. El video de hoy va a tener un formato completamente distinto. Voy a utilizar la mascarilla ahora, en este momento, y les voy a contar mi experiencia y mi opinión. Para comenzar, quería indicarles que la mascarilla que voy a utilizar fue elegida por mis seguidores. Subí en mis historias de Instagram una foto con dos mascarillas que tenía ganas de probar para que ellos voten cuál de las dos tienen ganas de que haga la reseña. Y la ganadora fue la mascarilla de Nivea Q10 Plus C. Les voy a mostrar. No sé si se llega a ver. Bueno, si no se llega a ver, a notar, voy a dejar acá una foto con el screen de la historia. Yo ahora tengo maquillaje, así que me voy a ir a retener el maquillaje, me voy a limpiar el rostro y después voy a venir para aplicar la mascarilla. Bueno, ya me desmaquillé la de mi rostro, me apliqué un poquito de tónico y mientras se seca un poco, voy abriendo la mascarilla. Esta mascarilla, como les comenté, la eligieron mis seguidores en Instagram. Si no están familiarizados con la marca, Nivea comercializa productos para el cuidado personal, corporal y facial. Pueden conseguir sus productos en farmacias, perfumerías y supermercados. Esta mascarilla es conocida porque cuenta con dos antioxidantes. La coenzima Q10 y la vitamina C. Trae bastante producto, así que estoy tratando de sacarla apretando para que no gotee. Como les comentaba, cuenta con estos dos antioxidantes que, según la marca, nos van a ayudar para revitalizar la piel, nutrirla y ayudarnos con las finas líneas. Trae una doble tela. La parte celeste va para afuera y la parte blanca va para adentro. Esta doble tela, en teoría, nos va a ayudar para aplicarla, para ayudarnos a aplicarla en la piel. Bueno, la acomodamos más o menos sobre la piel y luego quitamos la tela protectora. Le siento un poquito de aroma a perfume. Siempre me pasa lo mismo con la tela protectora. Yo sí la voy a sacar porque siempre me acomoda la mascarilla y después cuando tengo que sacar la tela, se me desacomoda todo, entonces prefiero sacarla desde el principio. Yo me puse el espejito acá abajo para ver bien a dónde aplico la mascarilla porque si me fijo en el visor de la cámara, no veo muy bien. Bueno, la verdad que tiene aroma. Ahora cuando la termine de acomodar me voy a fijar si tiene fragancia en la formulación. O sea, sí, tiene fragancia en su formulación, pero me voy a fijar en qué parte de la lista de ingredientes se encuentra. Como verán, es bastante grande y por eso se hacen bastantes pliegues. Con respecto a el perfume o la fragancia, indica que lo tiene como último ingrediente en su formulación. Les menciono lo de la fragancia porque algunos tipos de piel sensible suelen reaccionar al perfume, así que está bueno saberlo. Bueno, hay que dejarle actuar la mascarilla durante 10 minutos. Yo voy a poner el temporizador. Lo vamos a poner por 8 minutos, por lo que tardé en acomodar la mascarilla y demás. Bueno, mientras dejamos actuar la mascarilla, quería comentarles algunas cositas, algunos cambios que se vienen en el canal. Hace unos meses, más o menos, subí en mis historias de Instagram. Hice como una votación. Nada, y les consulté a mis seguidores porque bastante de mis seguidores de Instagram también me siguen acá en el canal. Les pregunté si tenían ganas de que incluya también contenido de moda y creo que el 99% o un porcentaje súper alto me dijo que sí, que estaría bueno. Así que voy a empezar a incluir posteos de moda. La verdad es que en la cuenta de Instagram yo ya comencé a subir posteos. La idea es subir unboxings, mostrarles qué es lo que me compré, probármelo. No sé, contarles sobre las tendencias. En mi cuenta de Instagram subí post sobre tendencias en cuanto a indumentaria, tendencias en cuanto a accesorios. Y me gustaría hacer lo mismo en el canal. Otra cosa que tengo ganas de hacer es subir videos como estilear o como lokear un pañuelo y demás. Pero bueno, nada, les quería comentar esos cambios que se vienen en el canal porque me di cuenta que desde que comencé a subir videos en YouTube hace más o menos un año y un par de meses, es que siempre estoy haciendo reseñas de mascarillas faciales. La verdad que me encanta, es mi paso favorito dentro de una rutina, como bien lo sabrán. Pero no quiero que el contenido se vuelva monótono, es como que quiero que haya variedad y sinceramente amo y adoro la moda y lo quiero incluir en el canal. También quiero incluir mucho más maquillaje. Estuve subiendo un par de cositas, pero quería comentarles que va a haber mucho más. La verdad que no sé cómo hacer como encuestas acá en YouTube, si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios. Me gustaría saber qué opinan acerca de estos cambios, si les gusta, si no les gusta, qué otras cosas les gustaría ver. Pero bueno, nada, quería aprovechar mientras dejamos actuar la mascarilla para contarles sobre estos cambios. Ahora sí, la voy a dejar actuar, quedan todavía 4 minutos, así que la voy a dejar actuar estos 4 minutitos y en un ratito volvemos. Ya pasaron los 10 minutos, vamos a quitar la mascarilla. Bueno, quedó bastante producto en la piel. Me voy a ayudar con el roller de Jade para que absorba de mejor manera. La verdad que dejó muchísimo, muchísimo producto. Vean la cantidad de producto que quedó en la piel. Bueno, ahora vamos a dejar que se absorba un poco y vamos a ver mejor los resultados. Bueno, ahora que el producto absorbió, voy a terminar mi rutina aplicando el contorno de ojos porque yo uso contorno de ojos y una crema hidratante para sellar toda esta hidratación y nutrición que colocamos en nuestra piel. Miren, miren qué linda, durmiendo, es más tierna. No sé si llegan a notar la luminosidad que quedó en la piel. Miren esto, tengo un brillo. Tengo ambas cosas, un brillo y una luminosidad increíbles. La piel se siente súper, pero súper suavecita. Está un poco pegajosa todavía porque queda rastros de producto, pero se siente muy suavecita. Siento que quedó súper hidratada. La verdad que me gustó muchísimo. Bueno, los comentarios de las cosas positivas y las cosas que siento que la marca puede mejorar. En primer lugar, me encantó que no hay que... que la mascarilla se desdobla súper fácil. La verdad que yo amo y adoro las mascarillas faciales, pero me resulta como bastante tedioso tener que estar desdoblando mucho tiempo la mascarilla. La verdad que es algo que me desmotiva bastante. Bueno, otra cosa que me gustó muchísimo es este resultado. Miren la luminosidad que deja en la piel. Lo siento realmente súper nutrida, hidratada, con brillo. Me encanta, me encanta. Estoy enamorada de este resultado. Ahora vamos por las cosas que siento que la marca podría mejorar. En primer lugar, la cantidad de producto. Acá en el empaque quedó muchísima cantidad de producto. O sea, si bien está buenísimo que esto se puede guardar y reutilizar, no sé, el día de mañana. Siento que de esa manera se desperdicia mucho y no se puede aprovechar en su totalidad. Otra cosa que siento que se podría mejorar es el tamaño de la mascarilla. Como verán, yo me ayudé con el roller de Jade, pero sin embargo quedaron bastantes pliegues. Cuando quedan bastantes pliegues, siento que en ese sector el producto no penetra correctamente en la piel. Esos son mis únicos comentarios. El puntaje, sinceramente, yo a esta mascarilla le doy un 9 de 10. Le saco un punto por el tamaño de la mascarilla, pero amo y adoro este resultado. Estoy completamente enamorada. Es una de las mascarillas más lindas que probé. Bueno, respecto a dónde conseguirlas, como les comenté, ni idea de si consiguen farmacias, perfumerías y supermercados. Esta mascarilla tiene un valor, creo que de unos 500, 560. Depende mucho del lugar donde se compre. Yo la compré hace varios meses, así que no recuerdo exactamente su valor. Se los voy a dejar acá. Espero que esta reseña les haya sido de utilidad. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya probaron esta mascarilla y cómo fue su experiencia. O si probaron algún otro producto de la marca. Espero que este tipo de formatos les haya gustado. Yo la verdad que la pasé súper bien. Lo siento como mucho más dinámico el hacer la reseña mientras me pruebo la mascarilla y contarle lo que siento en el momento. Capaz que se me pasan algunas cosas que después haciendo memoria al otro día me acuerdo, pero está bueno. No se olviden de suscribirse a mi canal. Dejarme una manita para arriba si les gustó esta reseña. Y si tienen ganas de seguirme en mis redes sociales, voy a dejar el link en la cajita de descripción. Recuerden que allí dejo toda la información, tanto de la marca como de mis redes y demás. Ahora sí, nos vemos en un próximo video.